El título de este trabajo es Aplicación de la Normalización en la Mejora de la Gestión del Postgrado Académico y sus autores son el Doctor en Ciencias Fridel Julio Ramos Ascui, la Máster en Ciencias Karen Pupo Méndez y la Doctora en Ciencias Rosa Mayelín Guerra Bretaña. La mejora de la gestión de las instituciones y los programas es uno de los retos que enfrenta la educación superior cubana en la actualidad. Vencer este desafío es imprescindible para reaccionar a los cambios, mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades. Este contexto promueve la necesidad de que las instituciones de educación superior se enfoquen en mejorar la gestión de todos sus procesos como vía de satisfacer las necesidades de los estudiantes y demás partes interesadas. El objetivo de este trabajo es analizar la contribución de las normas a la mejora de la gestión del postgrado académico en la Cátedra de Calidad, Metodología y Normalización, la cual tiene su asentamiento legal en el Centro de Biomateriales de la Universidad de La Habana. La gestión de la calidad en la Cátedra está en alcance de la certificación de la norma NCISO 9001 del año 2015, otorgada al Centro de Biomateriales por la Oficina Nacional de Normalización, órgano cubano de certificación reconocido internacionalmente. Para cumplir con el objetivo de este trabajo, se identificaron las normas nacionales e internacionales aplicables en la gestión del postgrado académico mediante la consulta de los catálogos de normas de la Oficina Nacional de Normalización, la Organización Internacional de Normalización y la Asociación Española de Normalización. Seguidamente, se realizó el análisis de su contenido y de su aplicación a los tres programas de postgrado académico que coordina la Cátedra de Calidad, Metrología y Normalización de la Universidad de La Habana. La norma NCISO 21001 del 2019 especifica los requisitos de un sistema de gestión para organizaciones educativas que necesitan demostrar su capacidad para apoyar la adquisición y el desarrollo de competencias a través de enseñanza, aprendizaje o investigación. También cuando necesitan aspirar a aumentar la satisfacción de los estudiantes, otros beneficiarios y el personal de la organización. La implementación de la norma NCISO 21001 del 2019 permite a las organizaciones educativas ofrezcan mejores productos y servicios educativos a partir de evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos de los estudiantes y otros beneficiarios, así como de otras partes interesadas pertinentes. La norma ISO IEC 40.180 del año 2017 facilita la implementación de la norma NCISO 21001 del 2019 ya que proporciona orientación y apoyo para introducir y mejorar procesos de calidad en el servicio educativo apoyado en las tecnologías de la información y el conocimiento. Por otra parte, las normas UNE 66.181 del 2012, ISO 29.993 del 2017 e ISO 29.994 del 2021 establecen requerimientos de calidad para el servicio educativo de la formación no reglada. El aporte de estas normas a la mejora de la gestión del programa académico radica en que especifican requisitos para los productos y servicios educativos que se imparten de manera semipresencial o a distancia mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y que pueden ser utilizadas como herramientas de reflexión y autoevaluación. Por último, la norma UNE 71.362 del 2020 provee 15 criterios básicos de calidad de los recursos educativos digitales. Su aporte a la mejora de la gestión del programa académico radica en que permite la evaluación de los recursos educativos digitales antes de ser utilizado, así como la evaluación posterior a su uso por parte de los educadores, estudiantes y otras partes interesadas. Para la implementación de la norma NS ISO 21001 del 2019, se realizó un diagnóstico de la gestión educativa de la Cátedra de Calidad, Meteorología y Normalización que permitió identificar 76 criterios cuyo cumplimiento era insuficiente, ya que hasta ese momento la formación de posgrado era un proceso dentro del sistema de gestión de la calidad y no se contaba con un sistema de gestión específico para la Cátedra como organización educativa. A partir de los resultados del diagnóstico, se ejecutó un conjunto de acciones que permitió la implementación del sistema de gestión para organizaciones educativas de la Cátedra en un 79% y se continúa trabajando para que quede completamente implementado en el segundo semestre del presente año 2022. En aras de la mejora, se elaboró una metodología para la autoevaluación de los programas de posgrado académico que se imparten mediante la formación virtual en la Cátedra de Calidad, Meteorología y Normalización conformada por 6 variables, 11 criterios y 54 indicadores, que permitió identificar la información relevante para la mejora contigua, la consolidación de las fortalezas y la corrección de las debilidades. En la identificación de las variables de la metodología, se utilizó el marco de trabajo que ofrece la norma ISO IEC 40.180 del año 2017, cuya aplicación permitió realizar la armonización de diferentes enfoques de calidad. El diseño de los indicadores en que se despliega cada una de las variables se realizó con la contribución de las normas ISO 29.993 del 2017, ISO 29.994 del 2021 y UNE 71.362 del 2020. Y fueron formalizados mediante la aplicación de la norma española UNE 66.175 del 2003, Sistema de Gestión de la Calidad Guía para la Implementación de Sistemas de Indicadores, que provee una guía para la implementación de sistemas de indicadores. Además, la norma ISO IEC 40.500 del 2012 establece pautas que definen cómo hacer que el contenido de la web sea más accesible para las personas con discapacidad. La aplicación de esta norma en la gestión del posgrado académico en la cátedra contribuyó a la elaboración del indicador denominado Diseño Técnico, implementado por la metodología de autoevaluación, cuyo objetivo es comprobar que se establece desde el nivel más alto un marco de estándares técnicos de operación, accesibilidad y presentación que se aplique a los materiales de los cursos virtuales y los sistemas. Por su parte, la aplicación de la norma española UNE 66.181 del 2012 reportó referentes a los fundamentos teóricos de la metodología elaborada y permitió identificar requisitos indispensables para asegurar la calidad del posgrado académico que se imparte en la modalidad de formación virtual. Estos requisitos están relacionados con la implementación de un sistema de gestión en la organización educativa, con proporcionar información sobre el perfil del egresado y la metodología de aprendizaje, con proporcionar una información general mínima y con proporcionar la descripción de la accesibilidad. En el marco del sistema de gestión para organizaciones educativas, la Carta de la Decalidad, Metodología y Normalización realiza la verificación de los productos educativos para asegurarse de que estos satisfacen los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto. Esta actividad se realiza mediante una encuesta para verificar la calidad de los recursos educativos digitales diseñadas a partir de la aplicación de la norma UNE 71.362 del 2020 para valorar que los objetivos didácticos del curso han sido especificados de manera clara y precisa, las competencias y o destrezas a desarrollar están especificadas y son coherentes con los objetivos, el contenido se presenta de manera clara y comprensible y se adapta a los conocimientos previos y necesidades de aprendizaje de los estudiantes, se estimula la reflexión y la capacidad crítica, se fomenta la creatividad e innovación, el tiempo de aprendizaje planificado es adecuado para alcanzar los objetivos didácticos, la estética es compatible y adecuada y los videos del curso no presentan fallas y pueden ser consultados utilizando para ellos los reproductores favoritos de los estudiantes. Por otra parte, las normas de términos y definiciones facilitan la comunicación, la aplicación de estas normas contribuye a la gestión de los programas de posgrado académico de la Cátedra de Legalidad, Metrología y Normalización mediante el enfoque coherente y armonizado del vocabulario. Las siguientes normas permitieron establecer los términos y definiciones utilizados en la gestión de los servicios educativos de la Cátedra. La norma cubana ISO ISE 9000 de 2015 cuyo título es Sistemas de Gestión de la Calidad, Fundamentos y Vocabularios y la norma ISO ISE 2382-36 de 2019 Information Technology Vocabulary Learning, Education and Training. La aplicación de estas normas en la Cátedra se enriqueció con el vocabulario portado por las bases de datos terminológicas que son mantenidas por la ISO y por la ISE para su utilización en normalización. Como conclusiones de este trabajo, la aplicación de las normas pertinentes a la gestión del posgrado académico permite a las organizaciones educativas demostrar su compromiso con prácticas de gestión eficaces, facilitar y estimular la creación y mejora, evaluación y selección de productos educativos eficaces en su uso didáctico y tecnológico y proveer un servicio educativo más personalizado y eficaz para los estudiantes y otras partes interesadas. Muchas gracias. 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 Gracias.